La ciudad en el mundo atraviesa uno de sus momentos más desafiantes en la historia a raíz de la pandemia del coronavirus que ha obligado a millones de centros educativos a diseñar nuevos esquemas de aprendizaje o implementar medidas distintas. ¿Cuáles son los escenarios educativos que hoy en día existen en Bolivia? Lo analizamos con Rodrigo Montes, quien es docente, filósofo y especialista en educación. Ya con nosotros, señor Montes, gracias por atendernos. Bienvenido. Muy buenos días, gracias a ustedes y un saludo a todos los radioescuchas. Contacto al señor Claudio Rosel. Permítame un segundito, por favor. Voy a saludar a Claudio Rosel, quien es docente de comunicación social en la Universidad Católica Boliviana. También está en este contacto, es parte de la entrevista que vamos a desarrollar. ¿Cómo está, señor Rosel? Bienvenido, buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por tomarme en cuenta y saludo a vuestra audiencia también. Señor Montes, inicio con usted, si me lo permite, por favor, para hacer una evaluación de estas semanas iniciales acá en territorio nacional. En cuanto a educación se refiere. Bien, el tema que me propones es altamente complejo. No sé si lo vamos a hacer rapidito, pero en definitiva podemos ver una sociedad de contrastes, como ya se había venido dando el año pasado, antes de la clausura, luego la desclausura y la recontra clausura. Entonces, una sociedad que intenta levantarse con esto del tema de que es el año de la recuperación de la educación, pero que no acaba de levantar porque falta el tema de instrumentos, falta el tema de una cualificación y una mejora de los contenidos. Y probablemente también falta una voluntad dentro de todo esto del área política de poder hacer un acceso irrestricto dentro de la educación, más allá de los esfuerzos que hacen los particulares, ¿no? Porque allí hay que sesgar lo que es convenio y fiscales de los particulares, ¿no? Y dentro de esto también están justamente los avances que va haciendo la Católica y otras universidades en el área de la educación superior. Entonces, si lo tenemos que resumir en algunas palabras, yo diría complejo y complicado. Probablemente Claudio va a ir coincidiendo conmigo o veremos cómo lo va percibiendo, pero creo que también esto es una oportunidad. Tendríamos que verlo como eso, un reto que nos permita lanzarnos a replantear la educación boliviana y no simplemente a quedarnos con los modelos que hemos ido manejando. Una oportunidad de renovación, sin lugar a dudas, señor Montes. Sin embargo, está claro que en especial aquellas familias de escasos recursos no acceden a una educación de calidad. En Bolivia, ¿usted considera que la educación digital termina saliendo más caro o es más barato? A la pregunta que me haces, la educación virtual digital es cara. Primero porque las tarifas que hay que pagar, aunque sea con Entel, son bastante altas. Por otro lado, tengamos en cuenta que al estar todos conectados y no teniendo una fibra óptica propia del país, esto va a ir saturando cada vez más. El día de ayer, Cotas y Tigo, aquí en Santa Cruz, mandaban la señal de que tenían bajas y que iban a tener problemas en todo este proceso. Lo segundo está con el hecho del acceso tecnológico como tal. Los equipos que se cuentan no son equipos de alta gama. La mayoría de las personas podemos acceder a un equipo de gama media o baja y esta satura las conexiones. Y por otro lado, ahí también está el tema de cómo entendemos esto de la educación virtual. Una manera de educación que es bastante virtual es la experiencia de Radio Santa Cruz e IRFA, Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, que ya desde hace muchos años han ido desarrollando procesos educativos y esto sí tiene un acceso mucho más fácil para las familias. Pero, claro, asumimos que la educación virtual solo puede ser vía Internet y vía los procesos que van desarrollando o se van dando en esta situación. Y ahí, por ejemplo, el ministerio no acaba de decir una cosa que es real. Ellos pueden decir que la plataforma que han puesto para los estudiantes es gratuita, pero para conectarse a la página del ministerio no tiene que tener megas. Si no tiene megas, no se conecta para nada. Entonces, en esto deberíamos ser un poco más reales en esta situación. Y ahí entra también el tema de la soberanía tecnológica que se va diciendo. Esto del Tupac-Katari, ¿dónde ha quedado? Porque se suponía que tenía que darnos conexión irrestricta dentro de todo el territorio nacional con precios mucho más bajos. Obviamente las tecnologías tampoco lo permiten porque los equipos que tenemos no es para bajar señal satelital. Y ahí, como vamos viendo, en el tema de esta profe que ha empezado a mostrar sus productos y demás más audiovisuales, también es una posibilidad de generar a partir de la televisión, a partir de otros espacios, un acceso. Pero obviamente esto va de la mano de que no hay una planificación seria de cómo hacemos que los programas sean realmente educativos, de cómo se establece un horario. Y en esto, si me permites una comparación interesante, el Ministerio de Educación del Perú el año pasado apenas se lanzó el tema de la cuarentena y de que ya no se podía ir a clases, en dos semanas tenía montada su plataforma, sus horarios y sus modos de acceso para poder llegar a la mayoría de su población. En este caso, nosotros seguimos todavía bastante retrasaditos. Apelamos a su experiencia como docente de la carrera de Comunicación Social, señor Rosel, para analizar qué niveles educativos están resultando más impactados por estos cambios acelerados. Los niños en las escuelas, los jóvenes en secundaria, los universitarios. Bien, para comenzar, coincido plenamente con Rodrigo Montes. Es cierto que estamos en un momento que es al mismo tiempo una oportunidad y una debilidad. Una oportunidad porque nos obliga a los docentes, a los maestros a actualizar nuestros métodos, pero también una debilidad porque se necesita mucho más que solamente buena voluntad de parte nuestra. Estamos viendo en la pantalla un espectáculo televisivo con intenciones educativas que seguramente tiene muy buenas intenciones y algún resultado producirá. Sin embargo, hay que considerar que es muy probable que este tipo de experiencias, si es que no están articuladas a un plan nacional, a políticas públicas serias y de largo alcance, son pues esfuerzos, de nuevo, aislados que no llegan a fructificar. Que se emita a través de Bolivia TV me parece una gran cosa porque significa que finalmente estamos llegando al ámbito nacional y significa que los chicos y chicas que miran este tipo de espectáculos están recibiendo contenidos que son similares tanto para el oriente o el norte del país, estoy pensando en Santa Cruz, Benipando, como para el sur y el occidente del país, La Paz, Oruro, Potosí, Estatarija. Entonces todos los chicos y chicas están recibiendo estos mismos contenidos, eso es bueno. Pero insistamos, se necesita políticas públicas para que esto no sea solamente un botoncito de muestra, sino que esté en todas partes. Al diagnóstico que ya hizo Rodrigo, yo le añado este otro problema fundamental, que es que particularmente en los primeros cursos, los niños y niñas necesitan no solamente a un tutor o a un instructor que les esté dando contenido, sino sobre todo que les esté acompañando de manera lo más personalizada posible y eso ha desaparecido con las clases virtuales. Lo otro que ha desaparecido con las clases virtuales y creo yo que es lo más importante de la formación escolar es la socialización con los compañeros, con los pares, felices aquellos niños que viven en barrios con muchos niños y salen a jugar en sus horas libres, pero hay muchísimos otros que desde el año pasado están encerrados en sus casas, en el mejor de los casos están interactuando como nosotros ahora a través de una pantalla y ciertamente puede que aprendan un montón de cosas, pero no están desarrollando un montón de otras habilidades sociales que se adquieren en la escuela. Respecto a la pregunta puntual, ¿quién se la está llevando peor? Si los niños de primaria, de secundaria o los universitarios, es mi opinión que los universitarios con todo y todo están en otro ámbito, tienen un poco más de autonomía, entonces pueden salir, pueden encontrarse con sus amigos en la medida en que no haya mayores restricciones a la circulación y sobre todo, de un modo u otro, ya saben aprender, ya saben buscar recursos para mejorar su aprendizaje, mientras que en el otro extremo están los chicos y chicas de primaria que, insisto, están aprendiendo a aprender, literalmente, porque esa es una de las competencias que se adquiere, si no en el último curso del preescolar, en los primeros cursos de primaria, y ciertamente todo su contexto va a ser el computador, cuando tienen la fortuna de tener uno de, o el smartphone y su pantallita pequeña, o la tablet, que es más o menos intermedia, y ciertamente son papás y mamás o tutores quienes están a cargo de esa parte tan importante de la formación, y ciertamente no todos los papás y mamás están en condiciones de hacer un buen seguimiento, de dar un buen apoyo a un chico que está en edad de educación inicial, que está tratando de aprender a leer, a escribir, a hacer ciertas operaciones mentales que se requieren en la educación formal, etc. Entonces, creo yo que quienes peor se la pasan son ahorita los más chiquitos. Sin duda, el problema de la escolarización que se lleva hasta el hogar, en mayoría, es por parte de los pequeños. Son públicos diferentes, pero si hablamos en términos generales, ¿qué debería mejorarse en el sistema educativo que se está presentando en la actualidad? Bueno, insisto en esta idea de que hay que desarrollar políticas públicas. Tengo la idea de que hemos desperdiciado casi un año, todo el año 2020, hemos visto cómo el Ministerio de Educación se mostraba incapaz de desarrollar. Emitieron un decreto supremo o formularon un decreto supremo estableciendo las tres modalidades de educación que siguen vigentes hoy, ¿no? La presencial, la semipresencial, la virtual. Pero, si nos fijamos, nunca se hizo un desarrollo de los presupuestos de este decreto, de tal modo que este año, como gran innovación, hemos vuelto a la teleeducación, a través de la radio, a través de la televisión, como comentábamos y estamos viendo ahora en la pantalla. Y no basta con eso, porque tiene que ser mucho más profundo. Debería haber muchísimo más trabajo con las y los maestros para, entre otras cosas, ayudarles a desarrollar las habilidades necesarias para la teleeducación. A todos, supongo que nos ha pasado un poco, a todos los que nos dedicamos a la docencia, a la enseñanza, nos ha pasado un poco el año pasado, cuando empezó la cuarentena rígida, que tuvimos que trasladar todos nuestros contenidos pensados para el aula, a estos formatos digitales a distancia, como el que estamos usando ahorita. Entonces, al principio, más o menos que funciona, pero ciertamente no es lo mismo estar en el aula y las condiciones ambientales que obligan al estudiante a prestar atención. Ahora, con estas nuevas tecnologías, cualquier estudiante se conecta a la sesión educativa, pero basta con apagar la cámara y el micrófono y listo. Ni siquiera tiene que estar frente al dispositivo y es algo que pasa con mucha frecuencia. De ahí que hay un chiste que circula mucho en las redes sociales, que las clases en Zoom parecen sesiones de espiritismo, ¿no? Andamos preguntándoles a nuestros alumnos, fulanito, ¿estás ahí? Fulanito, responde esta pregunta. Porque efectivamente, a eso se ha reducido en gran medida la educación, ¿no? Alguien también había mencionado, ahorita no puedo recordar quién, que estamos formando una generación de gente con disfunciones cognitivas serias, porque nuestros estudiantes habrán aprendido muchas cosas probablemente escuchándonos, pero habrán perdido muchas otras que hubieran tenido de haber estado en circunstancias presenciales. Es un aprendizaje por ensayo y error y claramente los estudiantes se ven desmotivados. Y ya para finalizar, señor Rosel, ¿en cuánto tiempo se podría ver un resultado distinto al ritmo que estamos avanzando? Eso depende de las circunstancias. En el sector público, todos estos procesos toman mucho más tiempo que en el sector privado, porque el sector privado es mucho más específico. Estoy pensando en las medidas que ha adoptado, por ejemplo, la universidad en la que trabajo, que desde el año pasado, desde mediados del año pasado, ya se implementó nuevos mecanismos de contacto, de comunicación con los estudiantes. Pero bueno, es una unidad, es que se llama una universidad, en cierta medida para sectores privilegiados de la sociedad. Estoy pensando en escuelas públicas, en escuelas rurales, en escuelas más alejadas, donde de verdad, como bien ha apuntado Rodrigo Montes, hay carencias que son mucho, mucho mayores a las que podríamos tener en la ciudad. Entonces hay que pensar que si no nos movemos rápido, si las autoridades del área de educación no hacen lo que tienen que hacer a tiempo, les va a tomar un par de años y ya para entonces tal vez sea demasiado tarde y hayamos perdido unos dos o tres años en aprender a enseñarles a los chicos y chicas de una manera diferente a la que teníamos cuando podíamos ir al aula. Le agradezco este tiempo, señor Rossell, y voy a concluir con Rodrigo Montes, especialista en educación, para considerar estas modificaciones mencionadas. ¿Deberíamos de readaptar la currícula que actualmente existe en Bolivia? Yo creo que sí, porque Claudio ha ido planteando bastantes problemáticas de una óptica bien interesante. Entonces, si no planteamos qué contenidos, no es que tengan que enseñarse, sino qué contenidos tienen que aprenderse. Nunca los vamos a poder pasar a las habilidades. Lo segundo que está muy asociado a esto, que también lo apuntaba Claudio, es cuánto estamos formando personas y no simplemente buenos ciudadanos ejecutores de un modelo político o buenos profesionales que ejecuten las labores que tienen que hacerlas. Entonces, ahí es otro de los escollos que creo que necesita que nos sentemos a pensar como sociedad de qué tipo de persona queremos formar para un futuro no lejano, sino bastante cercano. Y dentro de esto, también creo que es necesario, como él bien decía, ir generando políticas públicas que realmente permitan generar espacios en los que las experiencias como la que estamos viendo, las experiencias que se han divulgado el año pasado, no caigan en saco roto y no sean la estrellita del pastel, sino que más bien sea lo general. Y para eso, obviamente, hay que formar a una nueva generación de maestros y de maestras, porque el uso de las tecnologías siempre es complejo, ¿no? O sea, esto del Zoom, por ejemplo, es una cuestión para este tipo de reuniones, para este tipo de actividades, no cuestiones pedagógicas como tales, ¿no? Entonces, estamos haciendo una serie de chapuzas, como se diría en un español muy castizo, pero no estamos haciendo una reintegración o una reingeniería de la educación. Y en esto, yo creo que también necesitamos reentender la labor de acompañamiento de los padres. Y ahí sí coincido en que ellos deberían ser, más bien, ahorita, los ejes articuladores para los procesos de socialización. Entiendo que por el tema de que hay que salir a trabajar y hay que hacer varias cosas, es mucho más complejo. Pero recordemos que nuestra primera parte de la infancia se da en el hogar con las personas con las que nos vamos relacionando y es una manera de ir generando nuevas maneras de habilidades sociales, de habilidades integradoras, de generación de espacios, ¿no? Entonces, esto sí necesita pensarse. Y finalmente, creo que es necesario en esto, aunque parezca un poco extraño, sí pensar en cuánto le dedicamos de presupuesto, ¿no? Porque sin plata esto no se mueve, como bien lo decía Claudio, ¿no? Entonces, no es solo decir voy a poner la plataformita, voy a bajar estos precios con estas cositas, es cómo hago una educación sostenible a largo plazo en la que realmente responda a una lectura de la realidad y no simplemente a la coyuntura y el momento. Gracias por el análisis, señor Montes. Sin dudas, los padres han visto afectadas sus rutinas y en especial las mujeres a raíz de esta nueva modalidad. Gracias por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad.